Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú me interesas y olvidarme lo has podido Si al recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echas al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienes a contármelo de tu traición Tú me interesas y olvidarme lo has podido Luce al recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echas al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah Y mira lo que son las vueltas de la vida Te fuiste a un callejón donde no había salida Y hoy vienes a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Gracias, güey, oh, 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 oh Ey, como siempre, sin querer, que personaje Tú me interesas y olvidarme no has podido Luce al recuerdo, oh, oh, oh Si solo me dejas y me echas y al olvido Muriéndome, yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado a la basura Al diablo tu amor, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Y es que a veces es más difícil arrepentirse que perder Pero ahora es demasiado tarde Maxito Losa, baby Tú dices que me olvidaste y lloras Que tú eres feliz ahora No te mientas No te mientas Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Pasé de ser tu novio, era tu amante Que va Sabor Suena, suena La cupé Y que explote Es clave mamita Tú dices que me olvidaste y lloras Que tú eres feliz ahora No te mientas No te mientas No te mientas Tú te casaste y él no te satisface Yo te lo hacía rico y tú sabes Yo soy la clave De tu cuerpo mami Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Pasé de ser tu novio, era tu amante No me digas que no Sé que te mueres por darme tu amor Dile que conmigo te vas Que no puedes más Y que no lo quieres más Dile también Que tú ya no lo quieres ver Y que no eres feliz con él Yo soy lo que tu cuerpo pide mami Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Pasé de ser tu novio, era tu amante Acá te traje el sabor Seguimos tirando magia mamita Tu dices que me olvidaste y lloras Que tú eres feliz ahora No te mientas, no te mientas Tú te casaste y él no te satisfacé Yo te lo hacía rico y tú sabes Yo soy la clave de tu cuerpo, mami Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón, bueno, me borraste Yo tengo lo que no puede darte Si me llamas, pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón, bueno, me borraste Pasé de ser tu novio, era tu amante Lo nuevo, vieja Amor, yo varios días que te noto rara y la verdad Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro No hablemos claro, amor, te extraño Y no recibo tan solo una llamada, amor Que diga que me extrañas Presiento que tú no me amas igual que ayer Dime si es así o no Presiento que tú ya no me miras como ayer Dime si es así o no Me he venido a confesar, decirte que te extraño Que por tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño Que he tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos Pero de tu cuerpo soy adicto y me siento preso Yo daría porque tú volvieras a mi lado Que me perdones una vez y olvides el pasado Siento que fallé y que jugué con tus sentimientos Pero pongo adiós porque te digo desde el sufrimiento Mírame a la cara, hablemos claro entre tú y yo Por desgracia las cosas No va a obvio al tocar tus manos Me congelo como témpano de hielo Nuestra cama lleva días igual de vacía Sin ti y sin mí Si tú me amas, brisa, hazmelo sentir ¡Ey! Como siempre Maxito no sé ¿Qué personaje es? ¡Venamos por el cuaderno! Maxito no sabe 2-0-1-9 Mojo, mojo, mojo cumbia Presiento que tú No me amas igual que ayer Dime si es así o no Presiento que tú Ya no me miras como ayer Dime si es así o no Me he venido a confesar, decirte que te extraño Que por tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño Que he tratado de refugiarme en otro amor y en otros besos Pero de tu cuerpo soy adulto y me siento preso Yo daría porque tú volvieras a mi lado Que me perdones una vez y olvides el pasado Siento que fallé y que junqué con tus sentimientos Pero pongo adiós por testigo de este sufrimiento Presiento que tú No me amas igual que ayer Dime si es así o no Presiento que tú Ya no me miras como ayer Dime si es así o no Estoy aquí Porque quiero hablarte de lo nuestro Habremos claro amor Te extraño Y no Recibo tan solo una llamada amor Porque digas que Me extrañas La cumple Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Cumbia Cumbia Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama Olvidamos todo aquí en la cama No queremos ni mirar el tiempo Solo congelar nuestro momento Tíralo Tíralo Maldito 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 Si no le darte Cargarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos Como la última vez Que sea quien te enamore Y que no me vuelva a ver Cumbia Maldiciosa siempre tiene lo que quiere Y no me busques cada vez que te condenes Se pone difícil y soy orgullo No hay quien la frene Ella solo quiere vacilar a todos los nenes Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Pa' hacer un pacto del diablo a mí me tienta Jugando con mi mente eres experta Y ahora estás bien suelta Dos tragos y me pongo pa' la vuelta Pa' hacer un pacto del diablo a mí me tienta Jugando con mi mente eres experta Dentro de esa pena tú tienes poder Por eso sigo aquí aunque pelees Decirte que no es nueva no se puede No voy a negar que la clave tú la tienes Sí, y esto dice No voy a negarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver ¡Esto es amor! Sigue, sigue, sigue sonando La sufre y que explote Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Este lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo yo la dejo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Este lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo yo la dejo a toda Este tiene seca yo te mojo toda Ya te beso toda Ya te beso toda Bebé Ay, de sabor ¡Cumbia! Sigue, sigue sonando La coupe Y que flote, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Yo por ti saco poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo una Solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa Que la noche es joven y el novio tuyo no se da cuenta Ese bobo y feca no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Este lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo yo la dejo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Este lo hace a media yo te beso toda Quédate conmigo yo la dejo a toda Y ahora sí que suene la banda de mi voz Como siempre Acá te traje el sabor Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando a tu amiga te atreviste a confesarle Y que es tu único amor y que me hicieras Y cuando la vida te da conmigo y te atreviste a confesarle Y que es tu único amor y que me hiciste Ya no te atreviste a confesarle Y que es tu único amor y que me hiciste a confesarle Y que es tu único amor y que me hiciste a confesarle Y que es tu único amor y que me hiciste a confesarle Y que es tu único amor y que me hiciste a confesarle Y hoy te mueres por verte y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada Y hoy te mueres por verte y yo no, ya no siento nada, ya no siento nada Los abrazos bien fuertes Como siempre, sin querer Muchísimas gracias Muchísimas gracias por escucharnos Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Dale Acá te traje el sabor Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres buscabulla Y me gusta Y le estoy contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale que el sol está caliente Y lindo está el ambiente Y vamos para el agua Pa' que vea que bien se siente Estamos en tropical Porque la banda va a sonar La cupeta toca en vivo Pa' que te ponga a bailar Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y unos tragos sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Y tú le coqueteas Y tú eres buscabulla Y me gusta Y le estoy contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale Esto es ahora ¡Opa! Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Dale Dale Sigue, sigue sonando La pupé Y que explote Esclavo de mamita Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad Yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no hay donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás la gana Solo crecer Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y no olvida muera ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y no olvida muera ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a comer toda Y yo me enredé en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando me habla Adentro de ti no quiere que salga Y en exceso la noche es larga Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y no olvida muera ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y no olvida muera ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real Y no te lo voy a negar No te puedo sacar de mi mente Quisiera volver otra vez Y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar Tú eres mi visión Sabor, sabor Ah, adictiva Me dejaste con la gana De probar más de ti Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo De ti te dedico Baby, yo necesito Tu sobredosis Como un drogadicto Tú me tienes viciado Yo dentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Tú eres Ah, adictiva Me dejaste con la gana De probar más de ti Tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti Sabor Ah Caño, caño, caño Dale Se fue Se fue Y nos fuimos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Ya hoy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y sigue, sigue sonando La tupe Que flote Pon el ojajal Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas De buscar un que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé de un celular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va 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 Gracias.